La semana pasada se producía la comparecencia de la nueva consellera de Economía, la señora Natalia Mas, que se felicitaba por la llegada de alguna inversión importante a Cataluña, algo que efectivamente siempre es positivo, pero que no podía ocultar el hecho de que en lo que llevamos de año el saldo entre empresas que han llegado y empresas que se han ido es negativo en 164 y demasiados años seguidos con datos de esas características están provocando la decadencia de la economía catalana. Se me contestó que lo de la decadencia era poco menos que un mantra del pérfido Partido Popular que no se ajustaba a la realidad. Pues bien, voy a citarle textualmente la opinión de diversas entidades y particulares catalanes sobre esta cuestión. Uno, al ser que la economía alerta sobre la decadencia de la economía de Cataluña. Dos, Sánchez Gibra, presidente de Fomento del Traball. Cataluña ha dejado de ser la locomotora económica de España. Tres, Andreu Mayallo, de Esquerra Verda. Cataluña está en decadencia. Cuatro, Joan Coscubiela. En Cataluña hay un riesgo real de decadencia. Cinco, Jordi Albaric, economista. Cataluña viene padeciendo una suerte de aluminosis económica. Seis, Ferran Brunet, economista. Cataluña está en declive económico. Siete, Francesc Granel, que en paz descanse, creuda San Jordi. Cataluña vive síntomas claros de decadencia. Fíjese en la variedad y pluralidad de perfiles que señalan exactamente lo mismo. ¿Acaso se han vuelto todos locos? ¿Acaso son ellos también butifles anticatalanes y todas estas lindezas que le sueltan a los que no opinan como usted? ¿Se han hecho de la noche a la mañana todos del PP? Ojalá, pero me temo que no va por ahí. Se limitan a señalar una realidad que hoy es absolutamente indiscutible. El señor Giró se resistió durante un tiempo a reconocerlo, pero al final tuvo que rendirse a la evidencia y acaba anunciando la deflactación del IRPF y, como mínimo, algo es algo, incrementar el mínimo exento del impuesto de patrimonio. Ahora señala usted que de eso nada de nada. Pues yo le digo que sí. Hágalo. Evite y corrija la decadencia de la economía catalana. Suprima el impuesto de patrimonio, el de sucesiones y deflate el IRPF. Gracias.